Cali, frío, de color de canines, que no la marca sin pie. Y el abençudo me acaba y me deja vivir con el corazón. Suena guerra, si hambre. ¿Dónde naciste el dolor? Y aunque parezca imposible el amor, puedo irnos a mi ser. Y aunque me parezca imposible el amor, puedo irnos a mi ser. Para que dejes de pelear Para que dejes de pelear ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!